Te pido recordar aquel momento Le haremos las palabras Que hoy se quedan en silencio En el corazón Y por instante me convenzo que es mejor así Pero de repente no Y si nos equivocamos Habrá otra oportunidad, no lo sé Para volver a amarnos otra vez Y si nos equivocamos Y si nos equivocamos Nuestra vida juntos ya se ha ido Es que nos dimos por vencidos Quizás no Solo el tiempo lo dirá Quiero irme lejos y a la vez Suendo con tus besos Sé que tú también Y si nos equivocamos Y si nos equivocamos Y si nos equivocamos Habrá otra oportunidad, no lo sé Y si nos equivocamos Y si nos equivocamos otra vez Para volver a amarnos como ayer Y si nos equivocamos Y nadie sabe lo que puede suceder Y si nos equivocamos otra vez Solo sé que no te quiero perder Y si nos equivocamos ¡Suscríbete! 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 Y si nos equivocamos 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 ¿Qué te sientes tan sola Y quisieras volver? ¡Suscríbete! 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 Y si nos equivocamos Y si nos equivocamos Y si no, y si no Cada noche yo sueño Yo sueño con tu calor Y si no, y si no Y si nos equivocamos Y si nos equivocamos Y si no, y si no Y si no, y si no Y si no Y si no